Una tarde enoblada encontré y una muchachita Me enamoré de su cuerpo hermoso y de su carita Fue muy linda y amable conmigo, se portó sencilla Que esa tarde yo me enamoré, pues cambió mi vida Y me sonrió la vida, tuve esperanza y nueva ilusión Y me gustaste mucho, que no se aguantó mi loco corazón Hoy es tristeza, porque ya no me das tu amor Te quiero mucho, espero que entiendas con esta canción Y me sonrió la vida, tuve esperanza y nueva ilusión Y me gustaste mucho, que no se aguantó mi loco corazón Hoy es tristeza, porque ya no me das tu amor Te quiero mucho, espero que entiendas con esta canción Te quiero mucho, espero que entiendas con esta canción Te quiero mucho, espero que entiendan con esta canción Te quiero mucho, invitamos